Semejanza de triángulos Te dice, hay tres criterios Dos triángulos son semejantes si tienen Dos ángulos iguales Si tienen dos ángulos iguales, tienen tres ángulos iguales ¿Vale? Si tienen dos ángulos iguales Por ejemplo, este Y este Son, con mis poderes de dibujante Son exactamente iguales Este ángulo es igual que este Y este es igual que este Tu este lo pueden meter aquí Son semejantes ¿Vale? Si este ángulo fuera distinto a este Se te saldría o no te llegaría Pero coincide justo Este ángulo es igual que este Y este es igual que este Entonces, es una pieza O sea, tú puedes ir recortando esto Y se cumple el teorema de tal Claro, si dos ángulos son iguales Como el tercero es 180 Menos los otros dos Este también tiene que ser igual que este Pero, ¿para qué lo va a poner? Los tres ángulos tienen que ser iguales Pero con que dos sean iguales El otro es igual Tres lados proporcionales Te voy a poner un ejemplo Si yo te pongo este Y te pongo este Estos dos son semejantes ¿Por qué? Cuatro entre ocho Pero no te lo van a dar con números tan fáciles ¿Vale? Son proporcionales Todos Aquí todos Aquí son dos Pero aquí tienen que ser los tres Divide 0,5 0,5 Midiendo No hay otra manera O Haces una paralela A ver Si tú colocas los dos Paralelos estos dos Y esta es paralela a esta Y esta es paralela a esta también No, pero en ángulo no te viene Te vienen con distancia ¿Vale? Para usar esta regla Te vienen con distancia ¿Vale? Y luego te dice Son triángulos rectángulos isófeles Si son triángulos rectángulos isófeles ¿Son semejantes o no? Rectángulos isófeles Es que estos dos miden lo mismo ¿Vale? Si yo cojo otro triángulo rectángulo isófeles Estos dos ángulos son iguales Por lo tanto son semejantes Bueno y este también Pero es que los otros que te ponen Te ponen distancia ¿Vale? Si los lados miden tanto, tanto y tanto Mira a ver si son semejantes Entonces tú usas esta fórmula Divide Pero lo tienes que dividir Ponerlo en orden Del más chico al más grande Y dividir el más chico entre el más chico El mediano con el mediano Y el grande con el grande Claro Los lados lo tiene que coger No va a coger el grande con el chico Entonces no te va a dar la vida Eso Y la tercera regla Dice Dos triángulos son semejantes Si tienen un ángulo igual Y dos lados contiguos son proporcionales Por ejemplo este y este Basta con que este ángulo sea igual Y este sea proporcional a este Es decir que este por ejemplo Mida 10 Este 5 Y este mida 8 Y este 4 ¿Vale? Eso quiere decir que yo puedo meter Este triángulo aquí dentro No tanto porque si es la mitad Si pero aquí te dan dos ángulos Aquí te dan tres lados Y aquí te dan un ángulo y dos lados Esto no suelen poner los problemas ¿Vale? A no ser que te digan Este ángulo y este ángulo son iguales Entonces tú para comprobarlo ¿Qué tienes que hacer? Dividir 5 entre 10 Y ve que te da igual que 4 entre 8 O sea que si te dicen Que dos ángulos son iguales Y los lados son estos Tú solo tienes que comprobar esto Dos nada más Pero si no te dicen Que dos ángulos son iguales Tienes que dividir los tres Saludos a ver Otra cosa